El bebé de un hijo. Ay, ya, tantito. Yo soy medio Jar Jar Binks o... No, no, Jar Jar Binks soy yo. ¡Llávame! ¡Hola! ¡Ay, guau! ¡Lo encontramos! ¡Hoy no me traje mi Wazowski y entregaste tu papelero! Está Mike Wazowski, ¿está cómo se llama? Este, Rose. Rose, está un... Pero no es Star Wars ese. No importa, pero un Yorkshire tenemos aquí. ¡Esquadlo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Linda! Y a Chewbacca. Como siempre. No, tú me gustas Jar Jar Binks. Sí, yo soy Jar Jar Binks, todo bien. Bueno, ¿he mentido sobre mi nivel de inglés en mi currículum? Yo creo que más que mentir es como ambiguo, ¿no? Porque sobre todo como actores te preguntan, ¿porcentaje de inglés según qué? ¿A según qué? O sea, ¿tengo acento, no tengo acento? Yo pongo 80. Porque 100 nunca, jamás. 90 ni que fuera Marta de baile. Exacto. 80, ¿no? ¿Tú qué pones? Sí, también 80. ¿Ustedes? Yo sí pongo 100. ¿Por qué? ¿Eres gringo, no? Porque she's Annie. Vivía en Houston de chiquita. Sí, claro. And she's Annie. Sí, sí, le sé. That's why she's Annie. Pero te cuento una historia buena. Siempre. Una vez en mi primer trabajo de los medios, que era en Uno TV, me dieron... Daba cultura y espectáculos. Y tenía que decir algo de un... ¿Cómo aquí? De una historia, de algo que iba a ver en París, no sé qué. Y entonces la de redacción me dijo cómo pronunciar el título. Y no. Y fue el día que decidió ir el dueño, el ingeniero Carlos Slim. No. ¿El sí ingeniero o licenciado? No, el ingeniero. Ah, sí, sí, ingeniero. Y entonces nos dicen, va a venir y se tienen que lucir y bla, bla, bla. Y yo, nerviosísima. Y ya me dicen cómo pronunciar eso. Está parado enfrente de mí y yo, bla, 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 el título ese que no sé ni cómo era. Y acabé así. ¡Ulala! O sea, me salió. Y acaba el programa, nos va saludando a todos y me dice a mí, mucho gusto, por cierto, qué buen francés. Y yo, gracias, ingeniero. Por suerte no me platicó ya en francés porque le contestaría, ¡uh, lala! ¡Ulala! ¡Wi, wii! Con sí, con sa, con sí, con sa. ¡Wi, wii, wii! Y ya, esa es mi historia. ¡Sácrata! Muy buena. Ay, esta es muy bonita. Me he producido para mi foto de CB o Book. Yo no me produzco nunca, pero pues sí se debería hacer, ¿no? Yo no pongo ni mi foto. ¿Ya no se pone foto o sí? Yo no. Pues como actores no te queda la otra. Ya no, ya no. Sí. Bueno, pero antes no tampoco ponía biofoto. Sí, sí. Bueno, yo no. Bueno, de repente sí está de moda poner la fotito arriba. Se supone que ya no procede porque te tienen que contratar por quién eres y no por cómo te ves. Ah, sí, es cierto. Ya no se puede. Entonces, en los trabajos... Pero te estoquean también. Sí, claro que te estoquean y checan tus redes. Es que ya tu currículum son tus redes también. Pero bueno, a ver, ¿y ahora qué opinan de su currículum amoroso? Está en números rojos. Mira, tengo... ¿Tienen hojas? ¿Tienen Kleenex para llorar? Porque caben. Suena al bur, pero el mío cabe entera. Suena al bur. Ah, no, yo sí tengo varios. Tú también, mamacita. También necesitas un tera para que quepa. Yo no hago casi, no hago redada. ¿Un qué? Redada. No, pero ¿qué dijiste? ¿Necesitas un qué? Tera. Ah. ¿Para que quepa la información? En tera. Bueno, investigo o pregunto el currículum sexual cuando empieces traer con alguien. O sea, a ver. No. No, sí. No. ¿Investigas? ¿Me permiten? Sí. A ver. Sí hay que... No de cuántos. ¿Cuántas viejas? No, obviamente no. Pero sí, o sea, como algo que tenga yo que saber, alguna enfermedad o algo así. Obviamente es un poco anticlimático, pues, ¿no? Así de, hola, ¿qué enfermedad venería tienes? Hola. Hola, y cuéntame de tus chancros. ¿Y tú qué chancros traes? Oye, pero más que eso, o sea, cuidarse siempre, absolutamente siempre, pero ya cuando tienes una relación, pues, estable, más que creerle, como el crédito a la palabra, mejor vamos y papelito a la palabra, hacemos análisis y así sí. Sí, sí, sí. Mientras lo haces legal, no, 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 te cuidas como Dios manda y no averigua si ha tenido chancros. A mí cuando me preguntan, les digo, ¿segura quiere saber? No, no, quiero abrir. ¿Quiere saber? La lista. Pero también no salgan con nadie que les pregunte su número de la suerte. Sí, el magic number, ni deberíamos contar, también está mal. No, pero sí cuentas, la cosa es que no lo digas. No. Porque ¿cuánto es mucho? Esa es mi pregunta. O puede, también se puede mentir, como en el currículum. Claro, pero no tienes un número que digas, ay, mira, la verdad es que mi marido y ya. ¿Qué? Dos o tres por año. Dos. Promedio. La verdad es que no hay un número. ¿Cuánto es mucho? No se metan a eso. No, no. Y luego, ¿cómo? Pero estuviste casada 11 años. Sí, no me dan las cuentas. Entonces, no se metan ahí, no contesten. Gracias. He trabajado con gente que claramente mintió en su currículum. A mí no me lo pidieron aquí, si no, no me hubiera contado. No, no. Yo no he trabajado con la gente que diga, ay, no es cierto. Yo sí, que luego dicen que estudiaron actuación en quién sabe dónde. Sí. Y son, este, una cosa, dan clases. Y hablan así como que, ay, no, si me ha pasado. ¿No nos ha pasado? ¿No te ha pasado nunca? No me he fijado. A mí me recuerda a Joey. Bueno, es que friends por siempre, ¿no? Que inventaba todo. Sí, 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 claro. Viva Joey. Pero, ¿sabes qué? Sale, o sea, en algún momento eso, te tropiezas y sale. Y qué oso. Yo no he mentido en mi currículum, pero sí mentí un día en un casting que ya lo conté aquí con reigadas, que me preguntó que si había visto Japón y yo, ay, claro, obvio. ¿De qué va? Del sushi. Y no te ves. No te dio un superoso. No, obvio. Y me dijo, no la viste. Es como un hula-la. No, bueno, ya, llégale. Sí, güey, pero no la había visto. Bueno, a mí me pasó que una vez, por no mentir, no me quedé en una novela. Por no mentir. Por no mentir. Por honesta. Porque iba muy bien el casting, perfecto, yo estaba chiquita, me preguntaron, ¿sabes patinar en hielo? Agujete de color de rosa. ¿Sabes patinar en hielo? Y yo, meh. Me hicieron cara de, y pues, o sea, yo me paraba y andaba derechito, o sea, pero yo me imaginaba si doy vueltas y vueltas y así, ¿no? Y entonces, no me quedo, me dicen, ibas muy bien, me encuentro al director de reparto y te ibas a quedar tú, pero como no sabías patinar, y después me entero que les dieron seis meses de curso a todos de patinaje, y yo así de... No, yo sí me ardería cañón. Me ardí poquita. Pero ¿a qué no a los actores si les dicen, o sea, ese tipo de cosas puedes decir que sí sabes y aprendes antes? Lo que yo ahora digo es, no me caigo, por ejemplo, ¿no? No me caigo. A mí hay más cosas que friends, sí. Bueno, vámonos. Mi experiencia en las entrevistas de trabajo. No soy tarada yo. A mí me tocó un día entrevistar a una señorita que dijo, ¿hablas inglés? Sí, perfecto, así como Ani, ¿no? Y entonces, le digo, bueno, ¿y qué es lo que más te preocupa de la parte de, ah, pues de contamination? ¡Oh, no! Ajá. Hijo de contamination. ¿Cómo la de TikTok? ¿En you? ¿En you? ¿En you? Es eso, el en you. Bueno, bueno. ¿Cada cuándo, no, cada cuánto actualizan o cuándo y cuánto? Pues cada vez que me lo piden, porque es muy raro. ¿Cada cuánto te piden el currículum, Mariana? ¡Bú! Exacto. Esa es la pregunta. Ya perdimos la cuenta. Actualízalo. Pues es lo que estoy pensando. Ando, ando, busque y busque y nomás, ¿no? Nadie quiere actualizar aquí. Yo sí. Vamos a ver. ¿Me molestan los que hablan de su experiencia laboral a la mejor, a la menor provocación? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Ah, porque yo cuando hice, porque yo cuando fui, porque yo cuando... O cuando avientan nombres y no sé qué, sí. Uy, los name droppers. El name dropper. Eso, name dropper. ¿Tengo mi perfil en LinkedIn? No. No. Pues sí. No. Yo no, porque está chistoso meter. Ya se volvió como Facebook. Ya es un Tinder, ya ligas. Ah, pues ahora sí, ese me voy a meter. Ajá. Es un Tinder formal. Bueno. Ahí ya es de seguir. Ajá. Sí, sí. Ok. A ver, este es ambiguo. ¿Un buen currículum me seduce? Ufa. ¿Sí? O sea, un buen currículum, sí, y un buen currículum me ha pasado que sí. También. También, las dos. Claro, es que una experiencia laboral así, o sea, un hombre de mundo, o una persona en el mundo. Pues sí, es atractivo, claro. Claro, y luego si traes un buen currículum, ufa, también. Ufa, sí. Es atractivo, claro. Ok, ¿alguna vez han mentido sobre su experiencia? ¿Esa ya la habíamos dicho? Sí. No, no. Contoreamos, pero... O sea, sobre la experiencia, pues también no. No, no, no. Tú en patinar, no. No, pero luego cuando vas empezando, sí como que le esponjas, ¿no? Pues tantito. O sea, no, no, dices árbol tres y dices participé en tal. Ajá. Ándale. No das muchos detalles, pero le esponjas tantito. Ándale.